A ver, póntela pa' arriba. Ay... Eres un máquina, ¿eh? A por ella. A por ella. Eso es. Calentando y pa' afuera. Yo no me voy a meter un consolador por el culo. Bueno, vale. En nuestra puta noche de bodas, y ala. Atado por contrato al libre folleteo sin frontera. Que solo era una idea. Bueno, pues es una idea bastante gorda para soltar en el altar. Sí. Quiero. Pero también quiero follarme a otros tíos por ahí. Eso no me pareció bien. Creo que... La mayor parte del tiempo pensándolo bien... Soy infeliz. ¿Qué me quieres decir? Que te quiero. De verdad. Pero no sé si estaría menos triste sin ti de lo que lo estoy contigo. Son... Son mil por pasar la noche. ¿Por pasar qué? Por... Por... Por mí. Vale. Vale, 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 no... Vale, no lo sabías. No. Lo siento, no... Te lo dije. No, no, no. No... No pasa nada. Lo siento. Lo siento yo. Es que yo no sabía. Es la primera vez que... Tranquila, tranquila, que no pasa nada. No, 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 no. Si tengo el dinero. Es solo que yo no sabía que... Mejor ver, pero... Es que tengo ahí unos tíos ahí abajo. Que si no les doy el dinero me van a... Claro, claro. Me gusta mucho. Tengo la sensación de que puede haber algún... Joder, papá, que sí. Estoy enfadado. Sí, sí, lo sé. Estoy enfadado. Y a estas alturas de la vida no sé ni quién cojones soy. A todas horas dudo de mí mismo. Y es muy difícil. Es muy difícil. Cuando tu padre ha estado ausente gran parte de tu vida. Hice algo que te sentó mal. Claro que no. Papá. ¿Por qué me abandonaste? Porque soy un capullo. ¿Y qué puedo hacer para evitar ser un capullo?